Los que nos hacen sus peticiones por acá, con mucho gusto este Branly Los del pasivo de Branly Busqué la música más sienta, y el salón a media luz El chapa de la nevera, y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin, estamos todos locos Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Se me escaparon las caricias, y puse el brazo en torno a ti En el sueño irán creíble, estar por fin locos así Suena el teléfono infernal Y un horrible voz me pregunta, por no sé quién Perdón, lo siento, no habré marcado bien Y yo pienso, qué mal, porque a mí Susana, 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 Susana estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor De nuevo me sentí a su lado Y ella me empezó a besar Y alguien llama de repente Desde la sombra del portal Y un telegramo urgente para mí Desde el protín y a firme aquí Susana, 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 Susana estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor De nuevo solos, mano a mano Dispuestos a continuar Y en la radio una noticia Llegó la guerra nuclear Me dices, oye, yo me voy Dices adiós Susana, Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana Susana, 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 Susana Estoy loco por tu amor Es la cosa Pa' que sepa Que somos los exclusivos de Bray Wepa, wepa Con las manos arriba La